Música 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 Y no me pindigo Y como una persona Que no me habi Hidrioneson Aún Y como Y como Y como Pero Y como Y como Pagahawak na'kin At walang malay-malay Nandito ati Tawnik na umibig Na umibig na buhay Pagahawak na'kin Katong Masinikot na ang vaka Taping sabit ko na Pagahawak mo At ang buhay na angyong pangamata Hulint ba Lagi ang buhay Habang tayo'y magkaakbay ¡Suscríbete! 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 Alekarெ! ¡Now there! Víht ¡Wala ang asawa! GratawORT It's real Ustedes están en el lugar de raíz, y en la ciudad, y en el lugar deี่er. a ah 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 no nada y la y las 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 y Gracias for ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!